Heredera de Fuego Capítulo 15 Shaol no estaba del todo sorprendido que su padre estuviese veinte minutos tarde para su encuentro. No se sorprendió cuando su padre entró dando grandes zancadas dentro de la oficina de Shaol. Se deslizó en la silla opuesta a su escritorio y no ofreció ninguna explicación por su tardanza. Con su calculado frío y disgusto, él inspeccionó la oficina sin ventanas, las alfombras desgastadas, un tronco abierto de armas desechadas que Shaol nunca había encontrado el tiempo de pulir o enviar para que las reparasen. Por lo menos estaba organizado. Los pocos papeles en su escritorio estaban apilados, sus plumas de cristal estaban en sus propios titulares, su montón de armaduras, que raramente tenía ocasión de utilizar, brillaba desde su maniquí en la esquina. Su padre dijo al final, es esto lo que nuestro noble rey da al capitán de su guardia. Shaol se encogió y su padre estudió el pesado escritorio de roble. Un escritorio que había heredado de su predecesor y no que él y Selina habían cerró el recuerdo antes de que pudiera hervir su sangre y en lugar sonrió a su padre. Había una oficina más grande disponible en la adición de cristal, pero quería ser accesible para mis hombres. Esa era la verdad. Tampoco había querido estar en ningún lugar cerca del ala administrativa del castillo, compartiendo pasillo con cortesanos y con concejales. Decisión sabia, su padre se apoyó en la vieja silla de madera. Los instintos de un líder, Shaol, se fijó en él con una larga mirada. Debo devolver a Anili contigo. Estoy sorprendido de que hayas gastado tu aliento en adulación. ¿Eso es todo? Desde lo que he visto no has estado haciendo ningún movimiento para preparar esta tan llamada de vuelta. Ni siquiera has estado viniendo por un reemplazo, a pesar de tu lenta opinión de mi posición. Es una que tomo seriamente. No voy a tener a nadie cuidando de este palacio. Ni siquiera le has dicho a su majestad que te vas. Esa placentera, muerta sonrisa apareció en el rostro de su padre. Cuando pedí para irme a la semana siguiente, el rey no hizo mención de ti, acompañándome. En lugar de conseguir problemas, chico, decidí callarme. Shaol mantuvo su rostro blando, neutral. De nuevo, no me estoy yendo hasta que encuentre un propio reemplazo. Ese es porque te pregunté para encontrarnos. Necesito tiempo. Eso era verdad. Parcialmente, por lo menos. Al igual lo había hecho las últimas noches, Shaol había caído en otra de las fiestas de Aedión, otra taberna, aún más costosa, aún más llena. Aedión no estaba ahí de nuevo. De alguna manera todos pensaron que el general estaba ahí. E incluso la cortesana que estuvo con él la primera noche dijo que el general le había dado una moneda de oro, sin utilizar sus servicios, y salió para encontrar más vino espumoso. Shaol se quedó de pie, en la esquina de la calle donde la cortesana le dijo que lo dejó, pero no encontró nada. Y no era fascinante que nadie realmente pareciera saber cuándo llegaría el bane o dónde estaban realmente. Solo que ellos estaban en camino. Shaol estaba demasiado ocupado durante el día para localizar a Aedión, y durante los almuerzos y encuentros variados del rey, confrontar al general era imposible. Pero esa noche planeaba llegar a la fiesta lo suficiente temprano que él vería si Aedión siquiera mostraba y dónde se escabullía. Lo más temprano que pudiera resolver todo este sinsentido y cuidar al rey de mirar demasiado lejos en su dirección antes que entregara su renuncia. Solo había llamado a ese encuentro. Solo había llamado a ese encuentro porque un pensamiento lo tenía despierto a medianoche. Un ligeramente loco, altamente peligroso plan que probablemente lo asesinarían antes de aún haber realizado nada. Había ojeado todos esos libros que Saelina había encontrado sobre magia, y no encontró nada en lo absoluto sobre cómo podría ayudar a Dorian y a Saelina para liberarlos. Pero Saelina le había dicho una vez que el grupo rebelde de Archer y Nehemia habían afirmado dos cosas. Una, que sabían dónde estaba Aelin, Galatíneos, y dos, que estaban cerca de encontrar una manera de romper el poder misterioso, poder del rey, sobre el continente de Adarland. Primero era mentira, por supuesto. Pero si había la más leve oportunidad de que estos rebeldes supieran cómo liberar la magia, él tenía que tomarla. Estaba ya saliendo para arrestar a Aedion y vio todas las notas de Saelina sobre los guardias rebeldes. Entonces tenía una idea de dónde podrían encontrarse. Eso tendría que ser tratado con cuidado, y todavía necesitaba tanto tiempo como pudiera comprar. La sonrisa descolorida muerta de su padre, y el verdadero acero, afilada por décadas de gobernar a Anilí. Brilló alrededor. Se rumorea que te consideras a ti mismo un hombre de honor. Aunque me preguntó qué tipo de hombre eres realmente. Si no honras tus negocios, me preguntó. Su padre hizo un buen show, mordiendo su labio inferior. Me preguntó cuál era tu motivo. Entonces, en enviar a tu mujer a Wendlin, Shaul, luchó contra el impulso de ponerse rígido para el noble capitán Westphal. No había duda de que él verdaderamente quería que el campeón de su majestad debería despachar a nuestros enemigos extranjeros. Sin embargo, el juramento quebrado de un mentiroso. No estoy rompiendo mi voto contigo, digo Shaul, queriendo que cada palabra tuviera significado. Tengo la intención de ir a Anilí, lo juro por cualquier templo, ante cualquier dios, pero sólo cuando haya encontrado reemplazo. Lo juraste hace un mes, gruñoso padre. Vas a tenerme por el resto de mi maldita vida. ¿Qué es un mes o dos para ti? Las ventanas de la nariz de su padre llamearon. ¿Qué propósito entonces tenía su padre queriéndolo de vuelta tan rápido? Shaul estaba por preguntar, con ganas de hacer sufrir a su padre un poco, cuando un papel aterrizó sobre su escritorio. Habían sido años, años y años, pero todavía recordaba la letra de su madre. Todavía recordaba la elegante manera en la que dibujaba su nombre. ¿Qué es esto? Tu madre te envió una carta. Supongo que ella está expresando su alegría ante tu anticipado regreso. Shaul no tocó el sobre. ¿No vas a leerlo? No tengo nada que decirle y no me interesa lo que tenga que decirme. Mintió Shaul. Otra trampa para otra manera de enervarlo. Pero tenía mucho que hacer aquí. Muchas cosas que aprender y descubrir. Sería honrar su voto suficientemente pronto. Su padre arrebató la carta de vuelta metiéndola dentro de su túnica. Estará muy triste escuchar eso. Y él sabía que su padre, consciente de la mentira de Shaul, le diría a su madre exactamente lo que dijo. Por un latido del corazón, su sangre rugió en sus oídos. La forma en la que siempre hacía cuando había sido testigo, de su padre menospreciando a su madre. Reprendiéndola, ignorándola. Y él tomó una respiración sostenida. Cuatro meses. Entonces me iré. Establece la fecha y estará hecho. Dos meses. Tres. Una de de sonrisa. Podría ir con el rey justo ahora y preguntar por tu despido en lugar de esperar tres meses. Shaul cerró su mandíbula. Nombra tu precio. Entonces. Oh. No hay precio. Pero piensa que me gusta la idea de ti. Bebiéndome un favor. Esa sonrisa muerta regresó. Me gusta muchísimo la idea. Dos meses. Chico. Ninguno de los dos se molestó al decir adiós. Sorsha fue llamada a las cámaras del príncipe heredero. Mientras se preparaba para elaborar un tónico que calmara a una chica de la cocina. Con exceso de trabajo y aunque intentó no parecer demasiado impaciente y patética, encontró una manera muy de muy, muy rápidamente encomendar la tarea a aprendices de más bajo nivel y hacer el viaje a la torre del príncipe. Ella nunca había estado aquí, pero sabía dónde estaba y todos los curanderos le habían. Lo sabía por si acaso. Los guardias le permitieron pasar con apenas una cabezada. Y para el momento en que se ascendió la escalera de espiral, la puerta a sus cámaras estaba ya abierta. Un desastre. Sus habitaciones eran un desastre de libros y papeles y armas desechas. Y ahí sentado en una mesa con apenas un pie despacio despejando para él, estaba Dorian, más bien avergonzado. Ya sea por el desastre o su labio partido. Logró doblarse, aun cuando ese calo traicionero la inundó otra vez. Arriba de su cuello y alrededor de su cara. Su alteza me convocó. Se aclaló la garganta. Yo, bien. Pienso que podéis ver lo que necesita arreglo. Otra herida en su mano. Esta lucía como si fuera de combate, pero el labio. Conseguir estar cerca de él sería un esfuerzo de voluntad. La mano en primer lugar, entonces, dejaría que lo distrajera, que lo anclara. Puso su cesta de provisiones en el suelo y se perdió a sí misma en el trabajo de preparar argumentos y vendas. Su esencia de jabón perfumado, acaricio, su nariz, lo suficientemente fuerte como para sugerir que acababa de bañarse. ¿Qué cosas tan horribles? Se empezó a pensar mientras estaba de pie al lado de su silla. ¿Por qué era...? Ella era una curandera profesional e imaginando sus pacientes desnudos, no era una... ¿No me preguntarás qué sucedió? Dejó el príncipe, mirando detenidamente hacia ella. No me corresponde preguntar. ¿Y si no es relevante para mí la lesión? No es nada de lo que necesito saber. Salió más frío, más duro de lo que quiso decir. Pero era la verdad. Eficientemente remendó su mano. El silencio no la molestó. A veces pasaba días en las catagumbas sin hablar con nadie. Había sido una niña tranquila antes de que sus padres murieran. Y después de la masacre en la plaza de la ciudad, se había vuelto aún más así. No fue hasta que llegó al castillo y se encontró amigos. Encontró que a veces le gustaba hablar. Sin embargo, con él... Bueno, parecía que el príncipe no le gustaba el silencio porque la miró de nuevo y dijo... ¿De dónde eres? Una pregunta tan complicada de contestar. Que ya que él como... Y el porqué de su viaje a ese castillo estaban manchados por las acciones de su padre. Fen Harrow dijo, orando que eso fuera el final de aquello. ¿Dónde? ¿En Fen Harrow? Casi se estremeció. Pero tenía más autocontrol tras cinco años atendiendo horribles heridas y sabiendo que un parpadeo de asco o miedo en su rostro podría romper el control de un paciente. Un pequeño pueblo en el sur. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Fen Harrow es hermoso, dijo él. Toda esa tierra abierta extendiéndose para siempre no recordaba lo suficiente de eso como para saber si había amado la plana extensión de tierras de cultivo, bordeando al oeste por la montaña y al este con el mar. ¿Siempre quisisteis ser curandera? Sí, dijo ella. Fue encomendada para sanar al heredero del imperio y no podía mostrar sino certeza absoluta. Una cuchillada de sonrisa mentirosa. No quería. Pero se encontró con su mirada fija. Aquellos ojos de zafiro tan brillantes por el sol de la tarde que se colaba a través de la pequeña ventana. No deseaba ofenderos su... Me estoy entrometiendo. Él probó las ventas. Estaba intentando distraerme. Asintió. Porque no tenía nada que decir y nunca podía decir nada inteligente. De todas maneras sacó su lata de bálsamo desinfectante. Para vuestro labio. Si no le importa su alteza. Quisiera asegurarme de que no hay suciedad o nada en la herida. Sorsha intentó no mostrarlo. Lo que hizo el hecho de que recordara su nombre o escucharlo decirlo. Haz lo que tengas que hacer. Mordió su labio. Un estúpido hábito nervioso y asintió mientras inclinaba su barbilla hacia arriba para que pudiera mirar su boca mucho mejor. Su piel era tan cálida. Ella tocó la herida y él silbó. Su respiración acariciando sus dedos. Pero no la echó para atrás o la reprendió o la golpeó como algunos de los otros cortesanos hacían. Aplicó el bálsamo a su labio tan pronto como pudo. Dioses. Sus labios eran suaves. Ella no sabía que era el príncipe. El día que lo vio por primera vez dando pasos a través de los jardines. El capitán siguiéndole. Ellos estaban apenas en sus años de adolescencia. Y ella era un aprendiz en ropas usadas. Pero por un momento él la miró y sonrió. Le había visto cuando nadie lo hizo por años. Así que ella encontró excusas para estar a los niveles superiores del castillo. Pero había llorado el mes siguiente cuando los espió de nuevo y dos aprendices habían susurrado sobre cuán guapo era el príncipe. Dorian heredero del trono. Había sido secreto y estúpido este encaprichamiento con él. Porque cuando finalmente se encontró con él otra vez años más tarde, mientras ayudaba a Mitty con una paciente, él no la miró. Se había vuelto invisible, como muchos de los curanderos. Invisible así como ella había querido. Sorsha. Su horror alcanzó nuevas profundidades mientras se daba cuenta de que había estado mirando fijamente a su boca. Y sus dedos seguían en la lata de la... la botella de bálsamo. Lo siento. Dijo preguntándose si debería arrojarse desde la torre y terminar su humillación. Ha sido un largo día. Eso no era mentira. Se comportaba como una boba. Ella había estado antes con un hombre, uno de los guardias, solo una vez y tiempo suficiente para saber que no estaba particularmente interesada en dejar que otro la tocara pronto. Pero estando cerca, sus piernas cepillando la falda de su vestido marrón casero. ¿Por qué no le dijiste a nadie? Preguntó él, quieto. Sobre mis amigos y yo. Ella retrocedió un paso, pero sostuvo su mirada fija. Aun cuando la educación y el instinto le dijeron que apartara sus ojos. Usted nunca fue cruel con los curanderos, con ninguno. Pero me gusta pensar que el mundo necesita... Estaba haciendo demasiado... Decía demasiado. Porque el mundo era el mundo de su padre. Necesita mejor gente. Finalizó por ella. De pie. Y pensáis que mi padre usaría tus conocimientos de nuestras... Entradas y salidas contra nosotros. Así que él sabía que Amity no reportó nada inusual. Amity le había dicho a Sorsha que hiciera lo mismo si sabía lo que era bueno para ella. No pretendo explicar y no pretendió implicar que su majestad lo haría. Todavía existe tu pueblo. Tus padres continúan vivos. Aún años más tarde ella no podía sacar el dolor de su voz cuando dijo... No. Fue incendiado. Y no. Ellos me trajeron a Ritzhall. Y fueron asesinados en la purga de inmigrantes de la ciudad. Una sombra de pena y horror apareció en su rostro. Entonces... ¿Por qué vendrías aquí a trabajar? Ella juntó sus... Provisiones. Porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. La agonía cruzó rápidamente en su rostro. Su majestad... Yo he... Pero él miraba fijamente como si entendiera. Y la miró. Lo... Lo siento. No fue tu intención. O sus soldados quienes rodearon a mis padres. Él solo la miró por un largo tiempo antes de agradecerle. Un despido cortes. Y ella... Deseó. Mientras abandonaba esa torre desordenada. Nunca haber abierto su boca. Porque tal vez él no la llamaría de nuevo por su enorme torpeza. Perdería su posición. Porque él no era cruel. Pero si se quedaba... Se quejaba de sus servicios. Entonces podría llevar a hacer preguntas. Entonces Sorsha resolvió mientras descansaba esa noche en su pequeña cama. Encontrar una manera de disculparse o tal vez de encontrar excusas para impedir que el príncipe le viera otra vez. Mañana. Ella lo descubriría mañana. Al día siguiente no esperaba el mensajero quien llegó después del desayuno. Preguntando. Por el... Nombre de su pueblo. Y cuando vaciló dijo que el príncipe heredero... Quería saber. Quería saber entonces... Podría añadirlo a su mapa personal... Del continente.